Bienvenidos a este nuevo video, mi gente. Vamos a iniciar con la noticia y las informaciones de último minuto. Nosotros hemos visto cómo se han caído casos importantes en nuestro país, la República Dominicana. Y presuntamente eso ha sido el resultado de que el Ministerio Público no ha gestionado bien las pruebas que presuntamente tienen o tenían en esos casos que ya quedaron en el olvido. Pero ahora vemos cómo el día de ayer se venció el plazo para presentar acusación formal en contra del ex procurador Jean-Alain Rodríguez. Jean-Alain Rodríguez ahora mismo está haciendo esas diligencias. Con su defensa, porque presuntamente lo que prosigue es que le den la libertad. Vamos a ver de qué se trata todo eso. También tenemos informaciones adicionales del caso muy lamentable que ha conmocionado a todo el país. El caso del ministro Orlando Jovenera. Vamos a ver qué se dice y cómo este presunto asesino es custodiado por agentes y un blindaje tremendo. Obviamente se entiende y vamos a sacar una conclusión sobre lo que presuntamente puede pasar con este hombre en prisión. Suscríbase a este canal, denle me gusta, denme un comentario. Miren esto, de esta manera iniciamos. El ex procurador Jean-Alain Rodríguez intimará al ministerio público, bueno la defensa, para que presente acusación. Dice procede libertad de ex procurador al vencer plazo. El consejo de defensa del ex procurador Jean-Alain Rodríguez informó que el caso construido por parte del ministerio público llegó a esa etapa final de investigación establecida por la ley ayer miércoles, atención por lo dominicano, ayer miércoles 8 de junio y con la finalización se agotó el último recurso para mantener en prisión al ex funcionario. El plazo establecido por la jueza Altagracia Ramírez de la Cruz en ocasión del reconocimiento de una solicitud de prórroga pedida por el ministerio público donde el tribunal le otorgó tres meses para concluir la investigación concluyó ayer. Dice la defensa por lo que deben presentar acusación en su contra y otorgar la libertad conforme a lo establecido en la ley. O sea que Jean-Alain Rodríguez, acorde a lo dicho por la defensa, puede llevar este caso desde afuera. Algo que no podemos entender el por qué la acusación no se ha presentado. Sin embargo, hace así un año la PETCA le dijo al tribunal, al país y al mundo que tenían un expediente blindado por falsos sobornos y sobrevaluación de obra y solicitaron más tiempo para finalizar su manipulada investigación. Dice la barra de abogado, la cual venció ayer, expresaron los juristas que defienden a Rodríguez. Señalaron que el ministerio público al no depositar acusación será intimada, intimada para hacer el depósito en un plazo máximo de 15 días calendario estando prohibido todo acto investigativo como allanamientos, incautaciones, solicitudes, entrevistas e interrogatorios. O sea, ya se acabó esa cercha, ese relajo que aparentemente acorde a los hechos. No sé si creer que todo esto ha sido un circo, un aparataje, porque Jean-Alain Rodríguez ya era para que llevara un juicio de fondo o de manera preliminar. Pero ni aún a eso ni hay acusación todavía. Nosotros bien sabemos que el ex procurador abusó mucho. Que el ex procurador, a nuestro entender, debería estar preso. Pero estábamos de cierta manera contentos porque se le iba a hacer justicia al pueblo dominicano. Pero miren de qué manera nos vendieron este sueño. Fantasma. Un sueño irreal. ¿Pero por qué? Porque aún no presentan acusación. Nosotros no sabemos si este caso va a pasar como los tucanos. Y los tres brazos. Y el caso Odebrecht. No sorprenda si Jean-Alain Rodríguez es liberado en los próximos días. A casi 12 meses del sometimiento a la justicia sin sustento y apresamiento del ex procurador. Cuando el ministerio público aseguró estar listo para formalizar la acusación. Informando y mintiendo que el expediente era sólido. Yo soy testigo y usted también es testigo. De que la PETCA, tanto Jenny Bernice, Wilson Camacho, dijeron que este caso estaba blindado. Pero aparentemente no hay prueba suficiente para presentarla ante un juez. Ahí es que se demuestra la realidad. Nosotros hubiéramos querido que Jean-Alain Rodríguez estuviera en prisión preventiva y llevando este caso. Y que se le haga justicia al pueblo dominicano. Pero no tan solo Jean-Alain. También a los presuntos sobrevaluadores. A la empresa que participó en una presunta sobrevaluación en la nueva victoria. Todo eso. Entonces esto es algo para mí de fantasía lo que nos están vendiendo. Aseguró estar listo para formalizar y que estaba sólido y blindado de nuevo. Incumplen y no presentan acusación. Eso demuestra que ni tienen pruebas reales. Ni han tenido más capacidad para seguir construyendo falsedades. Indica el documento de prensa. Eso no lo digo yo. Eso lo dice la barra de abogados. Ahora bien. Acorde a los hechos. Si razonamos. El ministerio público está débil. No hay pruebas. Aparentemente. Porque que dice acá. Esto demuestra que. Ni tienen pruebas reales. Ni han tenido más capacidad para seguir construyendo falsedades. Es vergonzoso. Que a esta fecha. Y luego de causar tanto daño moral. A apresar a inocentes. Dicen los abogados. Usurpar sus bienes. Y valerse de tanta perolata. Miren esto. Mediática. Wilson Camacho. Y Jenny Bernice. No estén preparados. Para presentar. Las evidencias requeridas. Que sustenten. La medida de coerción. De la operación. En la que involucran. A nuestro defendido. Dicen los abogados. Hoy. 9 de junio. Hubo audiencia. Control. En el cuarto juzgado. De la instrucción. Para informar. A la pérdica. Que concluyó la investigación. Y ponerlos. En mora. Por haber incumplido. El plazo. Y obligarlos. A depositar la acusación. En 15 días. Miren esto. Pena. De que se extinga. La acción penal. De Jan Alain. O sea. Nosotros. Podemos ver. En los próximos días. La desgracia. Bueno. No sé si se llama la desgracia. Porque no es que Jan Alain. Sea inocente. Si es por mí. Debe estar preso. A sinceridad se lo digo. Por los atropellos. Que nosotros fuimos testigos. Que este hombre cometió. Sin embargo. Este hombre. Es la medalla más grande. Para este gobierno. Y para. La PGR. Eso no es. Que dique. Sin embargo. Esperemos. Que este caso. De una vez. Se inicie. En serio. Que este caso. Sea. Realmente. Sólido. Y que la PEDCA. Se vea. Obligada. A depositar. Esa acusación. Pero ustedes saben. Algo que podría estar pasando. Presuntamente. En la acusación. Que tienen. Bueno. Las pruebas. Que tienen. Contra Jan Alain. Involucran. Presuntamente. A funcionarios. De este gobierno. Y funcionarios. Más del PLD. Pero que están. En este gobierno. Y es por ello. Que se están agajando. Con pincita. Lo que van a hacer. Y lo que no. Entonces. Es algo. Que se puede salir. De control. Porque este hombre. No se va a ir solo. Jan Alain. No va a cantar por Danilo. No. Nunca va a declarar contra Danilo. Pero contra los funcionarios. Que presuntamente. Están involucrados. En tema de corrupción. Y todo eso. De este gobierno. Jan Alain. Puede darle un susto. Realmente. Es por ello. Que el ministerio público. La PETCA. Ha tardado muchísimo. Porque. Presuntamente. Hay funcionarios. De este gobierno. Sin embargo. Vamos a ver. Algo. Fuera de lo común. Primera vez. Que veo esto. Por seguridad. Y por respeto. A la sociedad. Abogados. De Miguel Cruz. Pedirán prisión preventiva. Pero. Como el abogado. Pide prisión preventiva. Para su defendido. Eso no tiene sentido. Pero. Vamos a ver. De que se trata esto. El consejo de defensa. De Fausto Miguel. De Jesús Cruz. De la Mota. Solicita. Al juez. Del juzgado. De atención permanente. Del distrito nacional. Que imponga. Prisión preventiva. En contra de su cliente. En contra de su cliente. Quien es acusado. Del asesinato. Del ministro de medio ambiente. Orlando. Jorge Mera. Ocurrido. La mañana. De este lunes. Manuel Sierra. Y. Vivo René Sánchez. El juez. El juez. Juan Francisco. Consoro. Debe dictar. Prisión preventiva. Contra su defendido. Por razones de seguridad. Respecto a la sociedad. Respecto a la sociedad. Y a la familia. No nos vamos a oponer. A la solicitud de media coerción. Por un asunto de respeto a la sociedad. Por un asunto de respeto a la familia. Y porque queremos que esto fluya. Y se busque la verdad objetiva. La audiencia fue aplazada para este sábado a la nueve de la mañana. A petición del abogado Miguel Valerio. Con quien representa a los familiares del ministro de medio ambiente. Para tomar conocimiento de la acusación presentada por el ministerio público. Ustedes saben quien es Miguel Valerio. Miguel Valerio es. La mente maestra. De las leyes en nuestro país. Este hombre es el papá de los abogados. En la república dominicana. Este hombre. Va a dar cátedra. Ante el juez. Ni el juez. Puede. Dudar lo que va a decir Miguel Valerio. Ese hombre es un cerebro. De las leyes. Según lo que me han informado. Un hombre que. Pero lo bueno es. Que está del lado. Del asesinado ministro. De la familia. Del ministro. Del ministro. Orlando Julemera. Miguel Valerio. Va a hacer. Excelente defensa. En este caso. A ese pedimento. No se opuso. El fiscal. Interino. Del distrito nacional. Kelvin Colón. La procuradora de corte. Mirna Ortiz. Y los abogados. Del imputado. Incluido. En la cárcel. Preventiva. Del palacio de justicia. De ciudad nueva. Los abogados. Del acusado. Se quejaron. De que el ministerio público. Interrogó al imputado. Sin la presencia. De sus abogados. Y que además. Y que. Y que además. Cosas. Que dijo su cliente. En el interrogatorio. No fueron plasmadas. En la solicitud. Miren. Este es una. Independientemente. De que este hombre. Si fuera en Estados Unidos. Deberían darle pena de muerte. Pero como en la República Dominicana. No se puede hacer tal cosa. No es que sea un angelito. Pero. En nuestro país. Cometen muchos atropellos. En otros países. No se puede interrogar. A una persona. Si no. Está al lado. Su abogado. Pero. Vimos como este hombre. Presuntamente. Fue interrogado. Por horas. Sin estar. Su abogado. A su lado. Algo que. Eso es gravísimo. Y viola. La ley. Recordemos que. Queremos justicia. Pero justicia. De la manera correcta. De acuerdo a la acusación. Cruz de la Mota. De 56 años de edad. Cometió el hecho. En el despacho. De Jorge Mera. Ubicado en el Ministerio de Medio Ambiente. En la avenida de Luperón. De esta capital. Y luego. Huyó. Hacia la iglesia de Jesucristo. Su muy eterno sacerdote. Ubicada en la urbanización real. En el templo religioso. Cruz de la Mota. Entregó la pistola a un cura. A quien le explicó. Que había cometido un crimen. Aunque sin. Identificar a la víctima. Algo que. El cura. Se vio. Sumamente. En. Aprietos. El cura. Vemos. Como reaccionó el cura. Y eso. Déjame decirle. Que los sacerdotes. Merecen respeto. Y. Este tipo de cosas. Hace a uno recordar. Para qué. Están. Los sacerdotes. Están para servir. Bueno. Ellos mismos dicen eso. Y yo me sentí. Muy bien. Independientemente. De cualquier religión. Cono sea. Pero me sentí muy bien. Al ver. La utilidad. De este sacerdote. Y la valentía. Que tuvo este hombre. De hacer tal cosa. Oiga. Eso no es fácil. Le digan. Mate a una gente. Y con la pistola ahí. Le entreguen la pistola en la mano. No. No es fácil. Sin embargo. Fue interrogado. El sacerdote. Para ver. Que recopilaban. Contra. Miguel Cruz. Eso fue. Muy muy útil. Sin embargo. Miguel Cruz. Blindado por decenas de agentes de la unidad de traslado de alto riesgo. Miren. Miguel Cruz. Tiene un blindaje. Que ni el presidente Luis Abinader. Este hombre. Pero. ¿Esto es necesario? Claro que sí. Es necesario. Ese hombre le pica una. Le pica un mosquito a Miguel Cruz. Y ya fue el estado de una vez. Pero adivinen qué. Este hombre. Este hombre. Por el tipo de caso. Y el tipo de persona que es. No va. A durar mucho tiempo vivo. Pero. ¿Por qué digo eso? Que no va a durar mucho tiempo vivo. Porque este hombre. El número uno. ¿Usted no ha visto una serie en Netflix? Del multimillonario. Presunto. Violadora y. Cayó preso. Y supuestamente se aborcó en la serie. Este hombre. O lo matan o el mismo se mata. Anoten esto. ¿Pero por qué? Por el tipo de caso. Mató a un ministro. A su amigo. ¿Eso afecta? ¿Por qué? Eso afecta el sentimiento de esta persona. Cuando esta persona aterriza. Y realmente entienda. Lo que hizo. Y si no es así. Este hombre. Para finalizar el caso. Ah no. Se murió. Le dio un ataque. Una vaina. Van a ser las autoridades. Y ya ahí. Finalizó el caso. Es lo más probable que pase. Por el tipo. De hecho. Y a quien él le quitó la vida. A su amigo. De toda la vida. En medio de un amplio dispositivo de seguridad. Fue conducido Miguel Cruz de la Mota. A la sala de audiencia del Palacio de Justicia. De la Ciudad Nueva. Donde le sería conocida la media coerción. Por la muerte a tiros. Del ministro de Medio Ambiente. Orlando J. Mera. Fuertemente protegido. Por decenas de agentes. Adscrito. A la unidad de traslado. De alto riesgo. Utar. Fue trasladado Cruz de la Mota. Conocido como Caranday. Desde la celda. Ubicada en la cuarta planta del Palacio de Justicia. De Ciudad Nueva. A la sala de audiencia. Donde el primer tribunal colegiado. Conocería la coerción. Y determinó reenviarla. Para el próximo sábado. Cuando descendía. Por las escalinatas. Fue colocado al centro. Y rodeado por militares. Fuertemente protegido. Con casco. Chaleco. Antibalas. Y armas largas. En cada planta. El contingente. Era respaldado. Por varios agentes. Más. De la Utar. Miren. Aquí nosotros vemos. Como este hombre. Fue. Llevado. Vamos a ver. Si se ve un poquito acá. No podemos escuchar. En nada. Porque YouTube. Una vez. Ve eso. Como un disturbio. Una cosa. Pero miren. Este hombre. Era llevado. No. 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 Y eso. Amerita el caso. Amerita. Tanta seguridad. Porque a este hombre. No le puede pasar nada. En mano. De las autoridades. Miren. Cuantos agentes. Vemos ahí. Sin embargo. Así está. Este caso. Tan importante. De. Y esperemos que se haga justicia. En el caso de. Del ministro. Esto. Realmente. Nos. Sería positivo. De esta justicia. Que se haga. Justicia. En este caso. Tan importante. Por lo menos. En este. Ya si. Ya no va. Va a salir de prisión. Ya. Ok. Ya. Todo eso se cayó. Desvanecido. Los tucanos desvanecidos. Los tres brazos desvanecidos. Yanganay va para afuera. Lo más probable. Porque si no ha presentado acusación. Que ustedes creen que. Que está pasando ahí. Que no hay evidencia. En contra. Suficiente. Para. Someter a ese hombre. Realmente. Y no sorprenda. Si Danilo Medina. Mueve los hilos. En el palacio. Y su hermano. Lo liberan. Tampoco se sorprenda de eso. Esto poco a poco. Se va a ir desvaneciendo. Cuando estemos en campaña. Ustedes van a ver. En campaña. Van a pasar muchas cosas. Pero. Otro caso también. Que yo. Ay Dios mío. Miren esto. Bueno. El mismo caso. Pero vamos a ver. Otro caso también. Importante. Que el ministerio público. Tiene pruebas. Supuestamente. Fiscal. Mirna Ortiz. Asegura. Ministerio público. Está preparado. Para conocer. Miren esto. Eso fue. Antes de. Iniciar. La. Audiencia. De media coerción. En contra. Del. Imputado. Fausto. Miguel. De la Cruz. Donde. El ministerio público. Como tiene todas las evidencias. Y lo más probable que sí. En este caso. Porque hay testimonio. Y todo esto. O sea. En este caso. Se va a hacer justicia. De que sí. O sí. El ministerio público. Ha estado listo. Para el conocimiento. De la audiencia. De media coerción. En el día de hoy. Pero la misma. Ha sido suspendida. A solicitud de la víctima. Quien a través. De sus abogados. Presentó al tribunal. La decisión. De constituirse. En querellante. En el presente proceso. Siendo. Este. Un derecho. De la víctima. Dijo. La coordinadora. De litigación. De la procuraduría. Especializada. De persecución. De la coerción. Administrativa. La pérdica. Todo lo que planteamos. En la medida de coerción. Tiene fundamento. Y pruebas. Bueno. Eso. Así hablaron también. Con el otro caso. Suficiente. Para poder demostrar. La responsabilidad. Del imputado. Aseguró. El fiscal. Colón. Rodríguez. Esperemos. Esperemos que esto sea cierto. Que haya pruebas. Suficiente. Y que nosotros veamos. Que se haga justicia. Para que este ministro. Por lo menos. Nosotros lo recordemos. Que fuese. El único funcionario serio. Según yo. El único funcionario serio. De este gobierno. Era el ministro. Por ejemplo. Según yo. No se puede estar equivocado. Sí. Pero a mi entender. Acorde a los hechos. El único funcionario. Que servía. De este gobierno. Que era el remelo. Que con hechos. Demostraba. Que estaba trabajando. No como el de obras públicas. No como. El de salud pública. No, no, no. Esa obra pública. Estamos llenos de hoy. Las calles sin pintar. Sin nada. Y entonces. ¿Y dónde está trabajando? ¿Dónde está trabajando? ¿Dónde está trabajando? Cuando el único que trabajaba. Era Orlando Borja Mera. ¿Pero por qué? Bueno. Esta le costó la vida. No corrupción. Pero. Otro caso. Importantísimo. No sé si ustedes recuerden. ¿Quién fue? Junior Ramírez. El hombre que quiso enfrentar. La corrupción. En la ONCE. Ministerio público. Dice. Ha presentado. Más pruebas. Testimoniales. Contra implicado. En muerte. De Junior Ramírez. Y corrupción. En ONCE. Realmente. Este caso. Ya. Ha ido lejísimo. Lejos. Ha ido. No hemos visto nada. Este caso. Le están dando larga. Como a los tucanos. Le están dando larga. Como a Odebrecht. Le están dando larga. Como los tres brazos. Y no se sorprendan. Y no se sorprendan. Si vemos. Argenis Contreras. En las calles. Si vemos. A Manuel Riva. Descargado. De este caso. Si vemos. Alta Sista. Descargado. De este caso. No se sorprendan. Pero. ¿Qué fue lo que dijo? El Ministerio Público. Bueno. ¿Qué fue lo que hizo? En este caso. Aportó. Este miércoles. Más pruebas. Testimoniales. En el juicio. De fondo. Que se sigue. En el segundo tribunal. Colegiado. Del Distrito Nacional. Contra los implicados. En el asesinato. Del abogado. Yolón Ramírez. Ferreras. Y los actos. De corrupción. Administrativa. En la oficina. Metropolitana. De servicios. De autobuses. Onza. Durante la gestión. De Manuel Rivas. La procuradora de corte. Mirna Ortiz. Coordinadora de litigación. De la PETCA. Detalló. Que hasta la fecha. Han comparecido. 17 de 60 testigos. Que aportarán al proceso. Miren. Se va a ir Miriam Helman. Se va a ir. Bernardo Ortiz. Se va a ir. Jerry Bernice. Wilson Camacho. Se van a ir todos. Y no van a llegar. Ni a los 30. Porque ya vamos. A medio gobierno. Y solamente han llegado. 17 de los 60. Testigos. Entonces. El próximo gobierno. Las próximas autoridades. Son las que. Pueden terminar esto. Pero depende. De qué lado. Toque la tambora. El caso. Sigue fuerte. El caso. Continúa avanzando. En el día de hoy. Escuchamos. Cuatro testigos. Dejando acreditados. Hechos. Como el hallazgo. Del cuerpo. En la cañada. Donde fue encontrado. John Ramírez. Con evidentes signos de violencia. Se acreditó. Todo lo que se recolectó. En la escena del crimen. Expuso. Ante la periodista. Ante periodista. Que la abordaron. A la salida del tribunal. También pudimos comprobar. Como el imputado. Argeni Contreras. Se traslado. Se traslada. Hasta la casa. De uno de los testigos. A dejar el vehículo. Ensangrentado. Con el interés. De que. Este fuera ocultado. Y no fuera encontrado. Por las autoridades. Este caso. Miren. En un país. Este caso. Ya estaría resuelto. En un país. Donde haya realmente. Justicia. Independiente. Este caso. Ya estuviera cerrado. Ya que hubiera condena. Pero no. En la República Dominicana. Es el único país. Que para hacer justicia. O para no hacerla. Tienen que durar. Cien años. Tienen que durar. Odebrecht. Odebrecht. 20 años. Llevan eso. Bueno. Un decir. Pero llevan. Ya hay muchos. Muchos años. Llevan Odebrecht. Si no me recuerdo. Son. Siete. Ocho años. Por ahí. Los tucanos. Tenían como. Cinco años. Y apenas se retomó. Y. En esta justicia. Se desvanecieron los tucanos. Los tres brazos. Se desvanecieron. Odebrecht. Está casi desvanecido. No hay ninguna esperanza. Tristemente. Para. Que se nos haga justicia a nosotros. Así que. Si usted quiere robar. Y no caer preso. Métase a político. Lo único que hay que hacer. Si una persona vende droga. Que se meta a diputado. O a senador. Y de esa manera. Tiene inmunidad. Solamente. Si lo agarra. Estados Unidos. Como agarraron. A Miguel Gutiérrez. Diputado activo. Del PRM. Lo agarraron en Miami. Y se encuentra detenido. Y presuntamente está. Más loco que una cabra. Y es por ello. Que no pueden presentarlo. Ante un juez. No sé si Estados Unidos. Se está dejando engañar. De ese hombre. No lo han dicho. A la justicia de Estados Unidos. Que este hombre. Que se hace el loco ahora. Era diputado. En la República Dominicana. No le han dicho eso. No. Los americanos. Son muy inteligentes. No le han dicho. A los fiscales. A los investigadores. De los Estados Unidos. Que este hombre. Era diputado. ¿Cómo un loco va a ser diputado? Eso no tiene sentido. ¿Cómo un loco va a ser obra? Como presuntamente hizo. Este presunto capo. Miguel Gutiérrez. En Santiago. ¿Cómo hizo tantas obras? Tantas cosas. Hacieronlo. ¿No le da suspicacia. A los investigadores de Estados Unidos? ¿Se creerá en este cuento? Pero bueno. Sin embargo. Ya como el ministro. No va a estar. Se tiene que buscar. Una persona. Que. No que lo reemplace. Sino que. Vaya a estar. Frente. El ministerio del medio ambiente. No hay reemplazo. Atención. Polo dominicano. De este gobierno. No habría reemplazo. De Jorge en medio. Habrá una persona. Que esté al frente. De ministro. Si puede haber un ministro. Pero no va a haber reemplazo. Reemplazo. De que usted quita algo. Algo. Y pone. Algo similar. Pero no. Lo dudo muchísimo. Pero Raquel Peña coordina. Con vice ministro. Continuidad de labores. Y medio ambiente. Luego de muerte. De Jorge Mera. Ya se está buscando la manera. Y obviamente. Que se tiene que buscar un ministro. Sin embargo. Legisladores de oposición. Y oficialistas. A favor de modificación de ley. De régimen electoral. Que regula el financiamiento de campaña. Miren. El PLD. Si el PRM no hace esto. Cosa que yo no creo que lo haga. Luis Abinader. Con el poder que tiene. Tanto en la PGR. Como en la Junta. El PLD no hizo esto en 20 años. ¿Por qué Luis Abinader y sus legisladores. Van a decir. Si vamos a hacerlo ahora. Pero Luis Abinader. Ahora que tiene el poder. Y Danilo. Cuando tenía el poder. No hizo eso. ¿Por qué? Porque que está en el gobierno. Puede inyectar el dinero. Y financiar la campaña. Dar el pica apoyo. 500 pesos. 1000 pesos. Y de esa manera. Que voten por el presidente de turno. Para que se quede ahí. Entonces. Esto es algo que yo. Yo lo veo como un chiste esto. Un chiste. Y no creo que. Los PRMistas. Caigan en esta trampa. Que le está atendiendo. El PLD. Aunque debería ser así. Sí. Que se regule. Que no haya dinero de la droga. Como presuntamente hubo dinero. En el PRM. Para llegar al gobierno. Claro que sí. Ahí está Miguel Gutiérrez. Ahí está. Presuntamente. Miki López. Y la esposa de Miki López. Que también es diputada. Y entonces. Todo eso. Se tiene que regular. Para que ese dinero. De la droga. De lavado. No llegue. Al Palacio Nacional. Sin embargo. Luis Abinader. Está a punto. De lograr algo. Lo único. Que este presidente. Atención. Pueblo Dominicano. Aquí yo tengo que. Aplaudirle como una foca al presidente. Casi. Le estoy aplaudiendo. El presidente. Luis Abinader. Está a punto. De hacer. Historia. En la República Dominicana. Totalmente positivo. Y si hace esto. Sería pensando. En el pueblo dominicano. Un poco. O mucho. Digamos. Porque. Se acabaría. El monopolio. La presunta. Corrupción. Que existe. En nuestro país. En qué materia. Vamos a ver. Abinader. Proyecta. Inversiones extranjeras. En el país. Por más de. 3.500 millones. De dólares. El presidente. De la República. Luis Abinader. Pronosticó. Que las inversiones. Extranjeras. En la República Dominicana. Para este año. Podrían superar. Los 3.500 millones. Los 3.500 millones. De dólares. Estoy muy emocionado. Porque este tema. Me encanta. Este tema. Y el internet. De Stalin. Es super. Es mega bien. Este internet. Indotel. Que. Quien sabe. Claro. Altice. Ese monopolio. Que tienen. Esa desgracia. Que. Y no. Mejoran. Siempre peor. Es su internet. Pero bueno. Mientras agotaba. Una serie de actividades. En los ángeles. El manatario. Ofreció informaciones. Al país. Y las posibles inversiones. Aún. En las situaciones. Que estamos. Hay un buen momento. Que terminó. En términos de inversión. Por las condiciones. Que ofrece nuestro país. Apuntó al señalar. También. Que este monto. Superaría. El de 2021. Que alcanzó. Los 3.000 millones. De dólares. Manteniendo el liderazgo. En la región. Nosotros seguimos. Ahí sí. Eso no se lo cree nadie. El presidente. Esa parte. Eso no la creo. Nosotros seguimos. Casi. Igual de pobre como Haití. Y la delincuencia. Ni se diga. Pero bueno. Ese de que alcanzó la inversión. Y todo eso. Pues invertido. Pero los empresarios. Somos los únicos. Que están. Llevándose ese dinero. No el pueblo dominicano. Nosotros seguimos. Igual de jodido. Estas declaraciones. Se produjeron. Al salir. De una presentación. Ante el evento empresarial. Realizado en el marco. De la cumbre. En el cual. El presidente. Luis Abinader. Con los demás presidentes. De la alianza. Del desarrollo. En democracia. Que integran. A la república dominicana. Panamá. Y Costa Rica. Como resultado. El mandatario. Calificó. Esta alianza. Como muy positiva. En todas las áreas. Y se están evaluando. Diversas inversiones. Entre las referidas naciones. Y el aprovechamiento. De. Sinergias. A nivel regional. Visita. A empresa Stanley. Luis Abinader. Tuvo la osadilla. De ir. A Space X. O sea. La compañía. De los mus. Y. La empresa Stanley. Una empresa. Que. El que tienes internet. Mire. Eso está. Diez estrellas. No cinco. Diez estrellas. Según las informaciones. Que tienen. Por otro lado. El jefe de estado. Visitó. Esta es la información. Que me encantó. No lo demás. Lo demás. Bulto y pluma. Bulto y pluma. Lo demás. Esto es lo importante. Visitó las instalaciones. De la empresa norteamericana. Cuya división. De servicios. De internet. De internet satelital. Denominada Stanley. Presentó. La solicitud. Para ofrecer. Sus servicios. En el país. Presentó. Una solicitud. Para ofrecer. Los servicios. En la república dominicana. O sea. Que la compañía. De los mus. La empresa. De los mus. Stanley. Está interesada. En. Traer el internet. Mega potente. A la república dominicana. Oye. Pero llegando. De una vez. Que secuestrar. Un par de. Parábolas de esas. Un par de. Claro. De una vez. Contratado. Es comprar. Eso de una vez. Ya sea que lo vendan. O sea. Mensual. ¿Por qué? Porque nosotros. Pagamos demasiado dinero. Y tenemos una. Porquería de internet. Pagamos mucho dinero. En la república dominicana. Para tener un par de megas. Tienen que ser casi. Tres mil pesos. Tres mil pesos. En república dominicana. El internet. Mejorcito. Es el de claro. Es que más o menos. Pero cuando llueve. Cuando una gota de. De agua. Es que. Se llama un corredero. Hay que soltar todo. Sin embargo. Cuando se apruebe el permiso. Cosa que lo dudo. Porque claro. Y artísimo. Se irían a la quiebra. Inmediatamente llegue. La empresa Stanley. Se cancelaría de internet. Bueno. El primero sería yo. No quiero eso. Instalo. Mi vaina yo mismo. Porque uno mismo lo puede hacer. Es la ventaja de eso. Y uno se mude. Eso ya donde quiere. O sea. No hay una ventaja. Nuestro país se convertirá en el primero del Caribe. En disponer. De ese servicio de internet. De bajo costo. Servicio de internet. De bajo costo. O sea. Un internet. Super potente. O un internet. Bueno. Ese internet. Aunque sea un internet básico. Sería igual. Que nosotros pagamos caro. En la República Dominicana. Este internet. De Stanley. Nosotros. Estamos pagando. Por algo que no sirve realmente. En comparación con otros países. Para comunidades remotas. Y sería el cuarto de Latinoamérica. Comentó el mandatario. Además. El presidente y su comitiva. Recibieron las explicaciones. De los ejecutivos. De la compañía. Sobre su programa espacial. Y realizaron un recorrido. Por la planta de fabricación. De los cohetes. Falcon 9. Miren. Así está nuestro país. A punto de lograr. Algo. De. Importancia. Esto sería lo primero. A mi entender. Que haría el presidente. Por el país. Lo primero que haría. Sería esto. Positivo para el país. Porque ha hecho muchas cosas. Pero no positivo para nosotros. Positivo para su gente. Para los empresarios. Pero no para nosotros. Si hace esto. Sería para el pueblo. Para las personas que viven. En los campos. Todo eso. Que en donde no llega. Porque déjeme decir. En la República Dominicana. La empresa Claro. Y Altiz. No llegan a lugares. Un poquito cerca. De la capital. No llegan. Y si llegan. Son de 2 mega. Un mega. 500 mega. 500. Megabyte. Ni un giga le llega. Entonces. Positivo. Le aplaudo esto. Al presidente. Luis Abinader. Esperemos que se concrete esto. Y que nosotros. Estemos. Incluidos. En esos países. Que podamos. Disfrutar. De este internet. Inalámbrico. Y bajo costo. Como lo es. De la empresa. Stanley. Muchísimas gracias mi gente. Por ese punto del video. Suscríbase a este canal. Dele me gusta. Dejeme un comentario. Y. Like manita arriba. Nos vemos. En los siguientes. Videos. Videos.